Aquí vamos con la segunda parte del vlog de mi cumpleaños. Una vez que todo estaba listo, bueno casi porque faltaba arreglarme, ya eran las 9 de la noche y empecé haciéndome las ondas. El maquillaje lo quería en tonos rosas, en los ojitos y que se viera delicado. Estaba tan emocionada maquillándome y se me fue la luz, me molesté mucho, me estresé, casi me infarto pero mi esposo salió a comprar pizza y se me pasó. Compartimos un buen rato. La luz llegó justo a las 12 de la noche, me felicitaron y nos fuimos corriendo al estudio para terminar de arreglarme. Antes de soltarme el cabello teníamos que grabar un video y luego de eso sí soltamos mi cabello y nos fuimos a tomar las fotos porque ya era muy tarde. Aquí estábamos súper cansados y con sueño, eran como las 4 de la mañana pero faltaba un video por grabar así que nos fuimos nuevamente, hicimos dos intentos y al tercero salió súper lindo, todas salimos corriendo a ver la toma. Terminamos como las 5 y media de la mañana, nos fuimos a ver cómo había quedado todo, amé la foto, los videos tal cual como lo tenía en mente, hasta ahora han sido las mejores fotos y uno de los mejores cumpleaños que he tenido.